Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Nieves Marqués y ¿por qué he titulado este vídeo No os fiéis de la gente o no hagáis caso a la gente? Porque en muchos casos os perjudican, ¿por qué lo he titulado así? Pues muy sencillo, en muchas ocasiones la gente os dará consejos pensando que son para vuestro bien, por vuestro bien y lo que estará haciendo es fastidiaros. En algunos casos serán cosas superficiales y en otras cosas pueden ser más decisivas. En algún otro vídeo digo que los consejos solamente se deberían dar si se piden, ¿no? Si yo tengo un problema, le pido a una amiga un consejo y me lo da, pues puede ser un buen consejo o un mal consejo, ya depende de mí si lo cojo o no lo cojo porque yo le he pedido, ¿no? Pero si no se piden, pues yo creo que no se deberían dar. Os voy a poner un caso, es anecdótico, es una cosa anecdótica pero para que veáis la repercusión de un consejo malo, de un consejo mal intencionado o de un consejo erróneo. Es un caso súper sencillo, como yo, vuelvo a decir, practico el deporte de hacer lo que me da la gana, pues qué pasó, hace tiempo grabé un vídeo, grabé un vídeo que se llamaba la verdad de los tratamientos de queratina o algo así, aquí, si pincháis aquí, vais a ver el vídeo, ahora mismo no me acuerdo, pero tiene cientos de miles de visitas, creo que tiene como 4.000 me gusta o 2.000 me gusta, no me acuerdo, es un vídeo en el que os cuento alguna anécdota de algún comercial que vino vendiéndome tratamientos de queratina, que era un timo, etcétera, 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 me pongo a hablar un poco de lo que es el tratamiento de queratina y tal y cual. Bueno, pues una clienta, de estas personas que se supone que te quieren dar un consejo por tu bien, pues me dijo, pues ¿sabes qué pasa? Que es que he visto tu vídeo, he visto tu vídeo y realmente está como muy improvisado, está como muy improvisado y rara vez yo sigo un guión, si tengo que hablar de alguna cosa muy técnica, muy tal y cual, pues puedo tener algo para, para no equivocarme, tal, pero yo normalmente, ahora estoy hablando con vosotros, en la mayoría de los, de los vídeos que vais a ver, yo no tengo ningún guión, si alguien me hace una pregunta, pues claro, tengo la, la pregunta, la leo, pues tal persona, tal, 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 y luego cuento mi vida, pero yo no sigo el guión, bueno, total, esta mujer me dice, ay, pues deberías seguir un guión, porque yo lo noto un poco improvisado, bueno, hasta ahí viene, me da un consejo que yo no pido, pero me lo da, vale, bien, lo agradezco. Normalmente, si yo subo un vídeo, cualquier persona a YouTube sube un vídeo, si a una persona le gusta, le da a me gusta, si no le gusta, le da a no me gusta, que quiere matizar cualquier cosa tal, comenta, bueno, pues en este vídeo, ese mismo día, que me decía esta mujer esto, como al día siguiente o ese mismo día, recibo un correo electrónico a mi dirección de correo personal, diciéndome que es una persona que ha visto el vídeo y que le parecía que estaba muy privada, más o menos lo mismo, más o menos lo mismo, cuando en mi vida, en los dos millones y pico de vistas que tengo de mis vídeos, nadie sea dirigido a mi correo personal, si alguien me manda un comentario, va al email de YouTube, y YouTube me puede mandar a mí un mensaje, pero que una persona particular me mande a mí un correo electrónico, eso no ha pasado nunca en los dos millones y pico de visitas que tengo de mis vídeos, bueno, pues al día siguiente, que a la gente ya no sé, al día siguiente recibo un mensaje, pues más o menos con lo mismo, que era un vídeo muy bueno y tal y cual, pero que parecía como un poco improvisado, etcétera, etcétera. No sé, yo no soy una persona muy quisquillosa, pero para mí esto es blanco y en botella, blanco y en botella, de hecho, no he vuelto a recibir ningún mensaje de ese tipo, y a la gente que no le gusta el vídeo, le ponen no me gusta, y a la gente que le gusta, que son miles de personas, pues le ponen me gusta, la gente comenta, pues me ha parecido bien, pues me ha parecido mal, a la mayoría de la gente le gusta, pero ya no es eso a lo que voy, a lo que voy es que si yo hubiese sido una persona influenciable, si yo hubiese sido una persona, que cojo consejos, que yo le he pedido, y hago caso a esos consejos, que en teoría son bien intencionados, pues a lo mejor hubiese quitado el vídeo de Youtube, o lo hubiese hecho con un teleprompter, que es de esas pantallitas, que vas leyendolo todo, y me veríais así. Bueno, pues los tratamientos de queratina son unos tratamientos en los que el cabello se somete a tatatatatata, aburrido, que te mueres, que estoy convencida que no tendría los cientos de miles de visitas que tiene el vídeo. Así que muchas veces, si estáis convencidos convencidos de algo, vuelvo a repetir, que no me estoy dirigiendo a asesinos, a delincuentes, a violadores, a gente que comete delitos, estoy refiriendo a la mayoría de la gente, con buenos sentimientos y con ganas de hacer cosas en esta vida, porque yo creo que en esta vida estamos para hacer algo más que comer, dormir y trabajar. Estamos para algo más. Si queréis hacer si algo os late dentro, algo que tenéis que soltar y no lo hacéis, porque la persona más buena del mundo os da un consejo de que no lo hagáis, o tal y cual, si realmente tenéis ganas o sentimientos de hacer algo, hijos de mi vida, hijas de mi vida, lo deberíais hacer. Mirad, ya os estoy dando un consejo que no me habéis pedido. Pero bueno, si estáis viendo el vídeo es porque a lo mejor necesitáis un consejo. Pero a lo que yo voy es que este es un caso súper puntual para que veáis cómo puede haber gente que disfrazando las cosas de buenas estas intenciones pueden hacer mucho bien o mucho mal. En este caso, si yo hubiese seguido el consejo de esta querida clienta que me quería mucho y me quería para bien, pues yo ahí estaba muy improvisado. Pues como tienen que ser los vídeos. Es que si no, estamos delante de un noticiario que yo me pongo, sí porque ahora estoy mirando, no os estoy mirando a vosotros, estoy mirando a un sitio donde lo tengo todo escrito. Y esto ya sí que se nota un montón. Fijaos en algunos vídeos que hay gente que está hablando, 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 pero no está mirando. No está mirando a la cámara. ¿Por qué? Porque tiene un papelito al lado. Y como tiene un papelito al lado, tiene que mirar aquí. Y está hablando, 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 y no está hablando a nadie. Está hablando, en teoría, no está hablando a vosotros, pero es que está leyendo un papelito. Un papelito, o tienen un teleprompter, hay gente que ya se lo tiene todo súper preparado y el teleprompter lo tiene en un punto que más o menos parece que está mirando a la cámara, pero yo sinceramente de momento no necesito. A lo mejor el día de mañana necesitaré un teleprompter, pero hoy por hoy yo no necesito en ningún... necesitar algún guión porque hay veces que me voy por los cerros de urea. Pero eso es otra historia. A lo que voy es que este caso puntual es el vídeo, el segundo vídeo más visto de los 239 que tengo subidos a YouTube. El más visto, el segundo más visto. Si yo lo hubiese quitado, porque a esta señora le parecía que estaba muy improvisado, pues no hubiese llegado a muchísima gente que he llegado. Si tenéis alguna habilidad, si tenéis algo que os gustaría enseñar al mundo, pues hacedlo. YouTube os da todas las utilidades del mundo. No necesitáis grandes parafernales, ni grandes instrumentos, ni grandes video grabadoras para poder hacerlo. O cualquier otra cosa que os apetezca hacer. expresar vuestro arte, si bailáis de una forma peculiar, si os gusta contar historias, si os gusta contar historias divertidas, o si os gusta la poesía, o si os gusta lo que sea hacer. Porque muchas veces la gente que se cree que está dando buenos consejos o que te dice que te está dando un consejo por tu bien, lo único que te está haciendo es frenarte la vida. Y la vida es corta, 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 cortísima. Me despido, te mando un saludo. Si el vídeo te ha gustado, le das a me gusta. Si no te ha gustado porque te parece que son tonterías, le das al no me gusta, por supuesto, estás en todo tu derecho. Comenta, por favor, si te apetece comentar alguna cosa o si tienes alguna anécdota que contar parecida a la mía, que alguien te dio un mal consejo y por seguirlo te pasó algo o alguien te dio un consejo y por no seguirlo tuviste éxito en algo, por favor lo escribís en comentarios y nada más. Si os gustan mis vídeos, pincháis en suscribiros y a continuación veréis otros vídeos que probablemente os puedan interesar. Se despido Luis Marqués, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.